Informa Canal 9 Litoral, el Día de la Bandera también se celebra en Moscú, en Rusia, donde se lleva adelante el Mundial de Fútbol y donde hay un número muy pero muy importante de compatriotas argentinos esperando la presentación del Combinado Nacional mañana frente a Croacia. Los ciros y los pericos, dos grupos emblemáticos de la Argentina, se encuentran allí y llevaron adelante un concierto para los argentinos presentes que de esta forma le hacían el aguante al Combinado Nacional. Toyota Etios X Sedan, tenelo con plan de ahorro 70-30 y subite a la marca que más crece en el mercado, iMovic. ¡Gracias, Loco! ¡Gracias! 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 Toyota Hilux DX doble cabina 4x2. Suscribite a plan de ahorro 70-30 y subite a la picaplíder del mercado. ¡Gracias!